Buenas noches, jóvenes. Estamos en la última sesión de seminario de investigación contable. El examen final consiste en la sustentación de su trabajo de investigación que hicieron ya después de haberle dado las pautas durante la asignatura. Entonces, hoy van a sustentar el trabajo de investigación y estamos en el primer grupo integrado por Emily Valencia, Karen Giselle Gil y Jennifer Murillo. Bien pueda, Karen o Emily. Sí, señor. Nuestro trabajo está integrado por Karen Giselle Gil, Jennifer Murillo y quienes hablan, Emily Valencia. Entonces, nuestro proyecto tiene un título como que trata de la investigación contable con mayor oferta de proyectos en Colombia. En resumen, los procesos contables han tomado gran importancia en las organizaciones, pues son el centro de información y son esenciales en la toma de decisiones. Por ello, las universidades y profesionales ven la necesidad de realizar investigaciones en los diferentes campos de la contadoría pública. Con el presente trabajo buscamos identificar las tendencias de la contadoría pública en Colombia durante los años 2017-2019. Se determina como método investigativo el deductivo, tomando como base una muestra representativa del total de las universidades del país que ofrecen el programa de contadoría pública, seleccionando los departamentos con mayor oferta del programa y que tienen influencia en la región, entre los cuales se resalta Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Atlántico. Como introducción, este trabajo busca determinar las tendencias de investigación a través de los proyectos, trabajos dirigidos que han sido publicados en las diferentes universidades, almacenados en repositorios, bibliotecas y conciencias, para mostrar que las transformaciones en el campo de la contabilidad en el país, teniendo en cuenta la mayor oferta presentada y de esta manera revelar la importancia y la incidencia que tiene la investigación en el ámbito social del contador público. Bueno, les hablaré sobre el planteamiento del problema. Como descripción, dice que la profesión contable en Colombia, desde sus inicios ha afrontado una serie de transformaciones, entre las cuales se destacan cambios relacionados con la competitividad y la globalización, lo que exige preparación, formación integral del contador público, que propicia un avance profesional basado en principios, reglas, las cuales generan confianza en cada uno de los procesos que lo involucran y lo hacen partícipe del acontecer diario en el rol empresarial. El profesional, a través de sus conductas éticas positivas que impactan en la sociedad y que a su vez invitan a los profesionales de contadoría pública a innovar, a fijarse en retos que salen al mercado nacional e internacional. Su formulación dice que la formulación del problema tuvimos en cuenta las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las transformaciones a nivel nacional que se dan en el campo de acción del profesional de contadoría pública que requieren cambios en su formación? La segunda dice que cuál es la participación de las universidades en las nuevas exigencias del mercado contable a los estudiantes en formación. Y por último, ¿cuáles son las transformaciones de tendencias investigativas de los estudiantes de contadoría pública en proyectos de investigación en el campo de la contabilidad en Colombia durante los años 2017 y 2019? Como justificación, hoy en día la contadoría como pilar y corazón de la información de las organizaciones adquieren su verdadera dimensión en cualquiera de los campos de desempeño profesional, como son los auditores, gerentes financieros, analistas, revisores fiscales, docentes. Exigiendo ciertas cualidades profesionales y personales para cumplir con la misión social de ser depositarios de la confianza pública. Es por esto que las universidades, docentes y estudiantes ven la necesidad de realizar investigaciones, en especial desde el campo de la educación, para seguir mejorando los procesos de aprendizaje. Como objetivos tenemos el objetivo general, que es analizar desde lo académico las tendencias y las líneas de desarrollo de la profesión contable en las diferentes regiones de nuestro país. Y sus objetivos específicos son, primero que todo, indagar acerca de las transformaciones en el campo de acción del profesional de la contadoría pública en algunas regiones de Colombia de investigación desde la disciplina contable. Y por segundo punto, tenemos identificar las tendencias y prácticas investigativas de la comunidad académica desde los diversos campos de la investigación contable. Tenemos una hipótesis, la cual nos dice que conociendo el efecto que causa la falta de lectura de los estudiantes, muchas universidades tienen poca participación en el mercado contable. Dicen que las tendencias investigativas de los estudiantes de contadoría pública son el área que mayor rentabilidad tiene en su ciudad. Tenemos un marco referencial donde se encuentra el marco histórico, que dice que desde el siglo XIX, durante el siglo XIX, la contabilidad comienza a desarrollarse siendo indispensable para el ejercicio adecuado y racional de algunas actividades económicas de tipo mercantil. No está considerada la contabilidad como disciplina y la contadoría como profesión. Debido a que el país industrialmente no había despegado, empezaba a desarrollar un mercado debido a que la mayoría de su producción era agraria, especialmente cafetera. Se considera que la contabilidad va evolucionando de acuerdo a la economía de cada país. En Colombia, el desarrollo ha sido progresivo porque la economía principalmente radica en el sector primario. No implementaba tecnología, por ello los procesos eran rudimentarios y poco innovadores. Por esta razón, los empresarios iniciaron con la adaptación de tecnologías desarrolladas en los países industrializados que le permiten entrar al mercado competitivo, aumentar la producción tanto de la mano de obra como del capital. Por eso la contabilidad se considera experimental, porque se parte de la práctica personal acumulada por sufrir los inconvenientes que hay día a día. En el marco teórico, encontramos que la contabilidad ha venido evolucionando, adaptándose a diferentes modelos económicos y a las necesidades que presentan las actividades. Por ello, la contabilidad se especializa en varios campos, como la industria, el comercio, la finanza, los servicios, que buscan sufrir necesidades de acuerdo al sector en que se encuentran. Hay opciones de autores acerca de la profesión y los estudiantes, como por ejemplo, en el año 1993, donde decía que el alumno aprende a contabilizar, pero no aprende contabilidad. En este caso, no se cuestiona el registro contable realizado, sino la forma como se ejecuta, ya que se hace mecánicamente. También tenemos un autor llamado Lemus, en el año 2005, que hace referencia a que otras disciplinas como la física, la química o la biología, no pueden ser comunicadas y representadas sin recurrir obligatoriamente a los fundamentos teóricos, haciendo la comparación con la disciplina contable. Esto sucede a que existen debilidades en las bases disciplinarias de los estudiantes. Y por último, el marco conceptual, que dice que la contabilidad se encuentra direccionada a campos como ambiental, pública, costo, financia, fiscal, administrativa, auditora, y dentro de ellas existen tendencias que permiten profundizar y proporcionar parámetros de un tema. Alguna línea de investigación son, Línea fiscal, que es profundizar todo lo referente al estudio de leyes, decretos, resoluciones que componen la normatividad vigente según el país. La línea de auditoría, que analiza temas de control, revisión, normas internacionales que dan seguridad en la forma de decisión por medio de la revisoría fiscal. La línea en contabilidad y finanzas, se enfoca en facilitar mejor comprensión de la teoría y práctica de los registros contables e informes solicitados por ley. Y la línea de investigación en costos, se enfoca en hallar el valor del costo unitario en la producción y venta, teniendo en cuenta el punto de equilibrio de las empresas. Y por último, la línea de contabilidad y gestión, que busca captar, medir, controlar, varolar la circulación interna para suministrar información que facilite la toma de decisiones. Sigue a mi compañera Karen. Bueno, antes de que siga Karen, miren la importancia, pues, de que si hay temas de investigación, ¿no? Si hay de dónde investigar en la parte contable. No todo está dicho, no todo está dado. Sigue Karen. Yo les voy a hablar sobre la metodología. El tipo de investigación que se utiliza es la descriptiva porque se encarga de describir la población alrededor del cual se centra el estudio. Su objetivo es describir la naturaleza de un segmento demográfico sin centrarse en las razones por las que se produce un determinado fenómeno. En este caso, la información se obtiene de universidades distintas. El método investigativo es el deductivo porque es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de principios. Es decir, que es un proceso que va de lo general a lo particular. En este caso, primero se identifica todas las universidades que ofrecen el programa de contaduría pública dentro del territorio colombiano. Esta sería la parte general. Luego se seleccionan los departamentos que presentan mayor oferta del programa de contaduría pública. Dentro de los cuales se encuentran Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca. Eso sería lo particular. Población. Son todas las universidades que ofrecen el programa de contaduría pública a nivel nacional. Esta población es finita porque las universidades en Colombia están definidas y por ello es cuantificable. A continuación, les mostraré una tabla donde hay un resumen del número de universidades por departamento. Tenemos su respectiva gráfica. Según esta información, se puede contemplar que la cantidad de universidades no es la misma en cada departamento. Por eso se decide investigar solamente en los departamentos que tienen mayor oferta académica, como son Cundinamarca con 39 universidades, Antioquia con 21, Valle del Cauca con 15, Santander con 13 y Atlántico con 11. Con esta información, la población cambiará y será reducida a 99 universidades, que es el resultado de la sumatoria de los departamentos con mayor oferta ya mencionado. El muestreo, el cálculo de la muestra. Hay que tener en cuenta que no toda la población es homogénea. Por esa razón, se realizó un muestreo por conglomerado, donde se seleccionan aleatoriamente varios grupos, en este caso los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca, conformados por elementos heterogéneos de la población, que en este caso es el tipo de universidad o enfoque institucional, pero que tienen algo en común, y es que todos ofrecen el programa de contadoría pública. Selección de la muestra. Una vez se clasifica e identifica la población, de forma aleatoria, se escogen las universidades a investigar dentro de cada conglomerado, conservando el porcentaje de estudio, que en este caso será el 40% entre las universidades privadas, públicas y mixtas. En conclusión, se puede visualizar el siguiente gráfico. Tenemos Atlántico con cuatro universidades, Valle del Cauca con seis, Cundinamarca con dieciséis, Santander con cinco y Antioquia con ocho universidades. Técnicas e instrumentos de recolección de información. Consiste en consultar la bibliografía y otros materiales que parten de otros conocimientos o informaciones recogidas, es decir, que es una fuente secundaria. Es por eso que la información se tomará de la plataforma de conciencias que aparece en la página web de las universidades y de conciencias, en donde se publican los productos desarrollados por grupos de investigación y por estudiantes que toman como modalidad de grado la ejecución del proyecto. La tabulación y análisis de la información para tabular los datos obtenidos es un cuadro que agrupa la información de todas las universidades, clasificándolas por departamento. Luego se estructura un cuadro donde aparecen las líneas de investigación como control, tributaria, contabilidad, responsabilidad social, costos, contabilidad de gestión, perfil profesional, educación contable, finanzas y ambiental. Después se realizan gráficas que facilitan el análisis y permite identificar los temas con mayor y menor interés por los estudiantes. Tenemos el cronograma. La primera actividad es la elaboración del anteproyecto, donde se encuentra la introducción y toda la parte del planteamiento del proyecto y el marco referencial. La segunda actividad es la recopilación de información de los proyectos elaborados por los estudiantes de las universidades seleccionadas. La tercera actividad, tabular y simplificar la información. La cuarta, de acuerdo a los hallazgos encontrados, identificar las tendencias de investigación de mayor afinidad. La quinta actividad, generar posibles soluciones que permitan aumentar la investigación en los temas de interés más bajos por parte de los estudiantes. La sexta actividad, la elaboración de las conclusiones y presentación de la investigación. El cronograma lo realizamos por semanas, iniciando el 11 de octubre y finalizando el 28 de noviembre. Administración del proyecto. Se realizó un presupuesto donde tenemos los recursos humanos, que está la parte de asesoría técnica, los recursos materiales, tenemos internet, impresiones, llamadas, recibos de servicio de luz. En total del proyecto sería 960 mil. Buenas noches. Continuando con el tema de investigación, ¿cuáles son los impactos que esperamos? ¿Qué esperamos? Cogimos tres sectores importantes, que son las universidades, los grupos de investigación y la sociedad. En las universidades, ¿qué esperamos? Pues identificar cuáles son las líneas de investigación, cuáles son los temas en los que, de preferencia de los estudiantes. En grupo de investigación, detectar qué nos están brindando las universidades en temas de investigación. Y en la sociedad, es mirar qué busca el contador, o sea, si el contador quiere, en realidad sí está investigando de acuerdo a la necesidad de las actividades. Generalmente, el contador investiga, es a medida que va ejerciendo su actividad, desarrollando su actividad, y es ahí cuando surge la necesidad. Pero no investiga porque esté totalmente interesado, sino a medida en que va desarrollando sus actividades. ¿Cuáles son los resultados que estamos esperando los directos? ¿Conocer lo que está sucediendo en las líneas de investigación destacadas? O cuáles no son tan destacadas, o cuáles no tienen mucho interés de investigación. También se busca, pues, incentivar a los estudiantes a investigar. Y las indirectas, contribuir, pues, a la formación integral de los estudiantes, incentivando a la investigación. La cual permite preparar profesionales con alto sentido de pertenencia con la profesión. En esta parte de los indirectos es algo que, pues, lo estamos viendo en este curso. Indirectamente, el profesor nos empezó a dar la clase y cuando nos vieron, nos dijeron que nos sentimos atraídos por toda la estructura que el profesor nos vino mostrando, mostrando de cómo se planteaba lo que está pasando con el tema de investigación contable en Colombia. Las líneas de investigación, tenemos, pues, el top 10 de las líneas de investigación en Colombia. Emery, por allá, nos había mencionado algunas en el marco conceptual. Yo se las voy a completar. Tenemos el área contable, pues, el sector en el resto de las contribuciones, legislación de cada país. En el área de control está la auditoría, el control interno, la revisoría fiscal, la revisión de informes, entre otras. En el área de gestión contable está todo el tema, pues, administrativo, de presupuestos, de costos. En tema de educación contable, básicamente, es los métodos de aprendizaje que puede tener un profesional, pues, en el estudio de la comunidad. Son metodologías para que pueda enseñar. En el tema de responsabilidad social. En responsabilidad social es el compromiso de los miembros de una organización para la sociedad o el entorno. En el área financiera se trata de temas monetarios, cambiar, inversión. En el área profesional, pues, todo el tema ético, todo el tema de comportamiento del contador, frente a algunas situaciones que se puedan presentar. En el área de costos, el tema de planeación, clasificación, control, asignación de costos. Siguiente. Bueno, ya, pues, Karen, a grosso modo nos había comentado que nuestra investigación, básicamente, se dio por las partes de las universidades y de conciencias, que tomamos los departamentos más representativos. Podemos evidenciar en la gráfica que nos está comentando Karen, que, pues, el área de Cundinamarca, el departamento de Cundinamarca, pues, es una de las universidades que tiene mayores investigaciones, que las dos áreas de investigación o líneas de investigación más amplias son la del área contable y la contabilidad de gestión. Seguido, 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 la ciudad de Antioquia, que se especializa, pues, más en finanzas y también el área de gestión contable. Y la tercera sería el Valle del Cauca, en el área de gestión contable, el área contable, que es todo lo teórico, práctico y contabilidad, y también de la gestión contable. Siguiente, Karen, por favor. Siguiente. Por año podemos identificar que el área contable en todas las universidades, como dijo Karen, estaba en el área contable. Ha tenido mucha fuerza, se denota que por años, en el año 2017 existieron 213 investigaciones, en el año 2018 incrementaron dos más, o sea que llegó a 215, y en el año 2019 se comenzó el pico más alto, llegaron a 222 investigaciones. Aunque bien incrementando, cabe anotar que es muy preocupante porque contadurías se enseñan en todas las universidades, sean presenciales, a distancia o virtuales, se enseñan en todas las universidades, hay demasiados estudiantes pero pocas investigaciones. Ah, bueno, aquí se denota el análisis general, ya por áreas, entonces detectamos que el pico más alto es la contabilidad de gestión, que ha tomado pues una gran fuerza en estos últimos años. ¿Por qué se da? Porque pues ya lo hemos comentado en varias clases, que la contabilidad ha tomado mucha importancia, que no solamente la teneduría de libros y el registro hacerlo de manera mecánica o metódica, sino que de lo que nosotros estamos, de la producción de nuestra actividad, depende mucha toma de decisiones. Entonces, ha tomado mucha importancia esta contabilidad de gestión. Y la segunda línea más investigada pues es el área contable, que es todo lo teórico práctico de lo que hacemos en el día a día. Y en las conclusiones de nuestra investigación se establece que la tendencia de la facultad de contabilidad pública durante los últimos años sobresalen temas de contabilidad de gestión, seguidas por el área contable, tributaria, educación contable, finanzas, control, perfil profesional, contabilidad ambiental y responsabilidad social y costos. La segunda conclusión es que se detectó que entre las universidades... ¿Qué le pasó? ¿Será que le cayó el internet? Puede ser... Terminó la interpretación en el país. ¿Alguien te cortó? ¿Dónde? ¿Hasta dónde me escucharon? ¿En el segundo? ¿En el segundo de las universidades? Ah, ya. Que entre las universidades el objeto de estudio no todas cuentan pues con la investigación, con un grupo de investigación reconocidas por conciencias. Que es importante tener este reconocimiento porque eso otorga prestigio y categorización en el país. La siguiente es la producción de los proyectos de investigación por parte de los estudiantes de contaduría. Se considera baja, teniendo que evaluar los resultados de las zonas del país más importantes de educación contable durante los años dos mil diecis... Ahí no se equivocamos, es dos mil diecinueve. Y en el caso de la Universidad Remington, pudimos identificar pues que específicamente se da el tema de investigación en la sede Medellín, pues porque es nuestra sede central, tenemos grupos de investigación calificados con categoría C y sus líneas de investigaciones están direccionadas a temas como contabilidad de impuestos, fraude corporativo y delito económico de las normas internacionales y de contabilidad y poder organizacional. investigué sobre un poquito sobre el tema de la calificación, las calificaciones más altas que da conciencias son categoría A1, A, B, seguido la C y la D. Pues Remington está en categoría C, tiene semilleros de investigación, pues como les comentaba, hay falencias porque nosotros los estudiantes no nos estamos preocupando pues por investigar, más sin embargo pues la universidad nos está proporcionando todo el semillero y hay profesores dispuestos y que conocen todo el tema para guiarnos en temas de investigación. Esa era toda nuestra presentación, la siguiente diapositiva ya pues son todas las referencias de donde nos oportamos para desarrollar esta investigación. Cualquier inquietud, con mucho gusto que estamos. Bueno, por lo que ustedes utilizaron es de fuente secundaria, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, muy bien. Sí, muy bien. Vengan a mi favor, entonces Karen Hill tiene la diapositiva, entonces Karen sube la diapositiva y Emily y Jennifer sube el Word, ¿listo? Y de igual forma Karen manda esta diapositiva al grupo. Están muy interesantes. Y esta diapositiva a ustedes muchachos le pueden servir para otras materias que van a ver de Portro, van a ver, ¿cómo se llama? Hay una que se llama metodología de la investigación. Le puede servir esta también porque aquí se enfoca más a su carrera. Y es un trabajo que mire, que enfoca hasta por departamentos, hacia qué lado enfoca cada universidad, ¿no? Y habla que la universidad remita en categoría C, bueno, porque está allá en Medellín, la presidencial, yo creo que a distancia virtual es muy difícil crear un semillero de investigación. Muy bien. Muy bueno el trabajo, las tres sacaron cinco, ¿listo? Muchas gracias. Y el grupo de Andrea Guerra. ¿Están todos? Hola, profesor. Acuérdense de subir la presentación al grupo y Karen lo sube a la plataforma y las otras dos, el Word. Dale, Andrea. ¿Tu grupo está todo? Sí, profe. Bueno, entonces compartan. Sí, ya voy a compartir. Las tres tienen que subir. ¿Cuántas son? ¿Tres? Dos. Dos, profe. ¿Quiénes son? Alejandra Moreno y Andrea Herrera. Gina Alejandra. Sí, profe. Y Andrea Herrera. Listo. Dame un segundo, profe, que no me quiere dejar compartir. Sí, profe. ¿Ustedes hicieron diapositiva y también un Word o qué hicieron? Sí, señor. Sí, profe, ambas. Entonces, una sube la diapositiva y la otra sube el Word. ¿Qué tema trabajaron? Impuesto sobre la renta, profe, para la equidad. ¿Hay impuesto a la equidad? ¿Hay que hacer el trabajo? Sí. Ahí está bien. Listo. ¿Listo, André? Sí. Buenas noches a todos. Nuestro equipo de trabajo está conformado por André Herrera y quien les habla, Alejandra Moreno. El trabajo que realizamos es referente al impuesto sobre la renta para la equidad CRE. Como introducción, para iniciar esta investigación se realizó un análisis del desempleo y la informalidad en Colombia. Esto nos permitirá establecer el impacto generado en la implementación del impuesto sobre la renta para la equidad CRE. Mediante la ley 1607 del año 2012, el gobierno decretó la reducción de la tarifa del impuesto sobre la renta y modificó las cargas laborales, debido a que algunos expertos consideraron que estos gravámenes eran un obstáculo para la generación de empleo formal en el país. Es por esta razón que se creó el nuevo impuesto sobre la renta para la equidad CRE, cuyo principal objetivo está encaminado en la generación de empleo, la reducción de la desigualdad y mejorar la carga tributaria, buscando que las medianas y pequeñas sociedades crezcan para que puedan incrementar su mano de obra, teniendo en cuenta principalmente las poblaciones de vulnerabilidad del país y para facilitar una actividad salarial formal para que se tenga equidad. Como justificación, se puede notar que los altos niveles de informalidad están asociados a la baja calificación de la población económicamente activa. Sin embargo, también puede estar asociada a otros factores como barreras institucionales, un salario mínimo elevado, altos costos de despido o de contratación formal, al igual que instituciones débiles que no dedican esfuerzos suficientes para evitar o penalizar la informalidad. Estas rigideces para acceder al trabajo formal generan que un trabajador informal tenga altas probabilidades de trabajar en una firma informal y que ese trabajador enfrente bajas probabilidades de cambiar de sector productivo. Las características mencionadas anteriormente han profundizado la segmentación del empleo entre el mercado de trabajo asalariado formal y el mercado de trabajo informal. Siguiente, André. ¿Qué es la reforma tributaria? El impuesto sobre la renta para la equidad CRE es un impuesto que, como su nombre lo indica, recae sobre la renta generada por las empresas. Consiste en grabar los ingresos obtenidos en un periodo por las organizaciones pertenecientes al régimen ordinario. Su destinación está orientada a la generación de empleo, al beneficio de los trabajadores y a la inversión social. Objetivos. Se planteó como objetivo general conocer y analizar el alcance del impuesto para la equidad CRE. Como objetivos específicos, analizar los fundamentos y propósitos para el impuesto a la equidad CRE frente a la informalidad en Colombia. Otro objetivo específico que se planteó fue conocer las normas y reglamentos existentes para el impuesto a la equidad CRE. Se realizó el planteamiento del problema. El impuesto del CRE es aplicado sobre la renta adoptado por el gobierno en la reforma del 2012 con el fin principal de encaminar los sectores hacia una equidad económica, teniendo en cuenta la exoneración del pago de los parafiscales, aportes al SENA, al ICBF y servicio de seguridad social, en salud a las personas jurídicas que tengan máximo un empleado devengando más de 10 salarios mínimos. Los obligados a pagar el impuesto al CRE son las sociedades y las personas jurídicas declarantes del impuesto de renta. La tarifa del impuesto CRE se estableció en un 8% sobre la utilidad fiscal con el fin de reemplazar el 13.5% que sobre su carga laboral pagan las empresas por trabajadores que ganen menos de 10 salarios mínimos legales vigentes en tema de aportes parafiscales. Como pregunta problema se planteó, ¿qué impacto se buscaba con la creación del impuesto al equidad CRE frente a la informalidad en Colombia? Antecedentes La informalidad laboral es un fenómeno que se presenta tanto en economías desarrolladas como en economías en desarrollo. Este tema ha sido ampliamente estudiado dado que la presencia de un sector informal afecta la transmisión de choques a la actividad económica y a la efectividad de las decisiones de política fiscal y monetaria. Por ejemplo, una política de aumento en el nivel de impuestos puede no tener el impacto deseado en términos de recaudo del gobierno. Pues los agentes pueden tener incentivos a ser informales para evadir este aumento en la carga impositiva. Situaciones como esta se presentan tanto en el mercado laboral como a nivel productivo. André, ya puedes continuar. Buenas noches, yo les voy a hablar acerca del marco teórico. El mercado laboral colombiano se ha caracterizado por tener altas tasas de desempleo e informalidad laboral. Desde 1996 hasta el 2020, el promedio anual de la tasa de desempleo se mantuvo sobre los dos dígitos, llegando al 20,2% en julio del 2020, que ha sido su máximo histórico. Este importante incremento de desempleo a partir de 1996 estuvo acompañado de un aumento en el nivel de informalidad. Se dice que la principal razón de este comportamiento está relacionada con los mayores impuestos a la nómina, producto de las reformas laborales introducidas en la década de los 90. Así, desde 1996 los costos no salariales aumentaron hasta un poco más del 50%, lo que representó un incremento del 10% desde el 86 hasta la década de los 90. Tras utilizar muchas reformas, el sector industrial en Colombia encontró que el aumento del 10% de los impuestos en la nómina redujo el empleo formal de un 3% a un 5%. Y se llegó a pensar que los altos costos no salariales explicaban principalmente las altas tasas de informalidad laboral en Colombia. Entre el 2000 y el 2013 se logró disminuir 10 puntos porcentuales esta tasa de informalidad, lo cual no respondió a esta medida de tendencia y se mantuvo en tasas superiores, después en un 50% de desocupados en el país. Finalmente, aunque las rentas exentas del CREP, las personas naturales tienen empleos, más de uno están exonerados de los cortes parafiscales del CNIF y el ICBF, lo cual representa un impulso para el emprendimiento, porque anteriormente las altas cargas en la nómina frenaban mucho a que las personas emprendieran sus propios negocios, porque en esta parte se quedaba gran parte del dinero. Quisimos hacer un recuento por cada una de las reformas y las leyes que han transcurrido en el país. Durante los últimos 20 años, los presidentes y ministros de Hacienda de turno han tenido que acudir al Congreso a los debates de reformas fiscales, ya sea por momentos de crisis económica o incluso por hacer más factibles sus planes de desarrollo. Entre las leyes que han salido están las 633 del 2000, que esta se creó en un momento de crisis económica y esta fue la que trajo el 3 por mil. Está la ley 188 del 2002, que en esta se quedó en firme la sobretasa del 10% de renta para el 2003 y de 5% para el 2004. La ley 863 del 2003, donde está para tener más ingresos, se normalizó la ampliación de la base grabable del impuesto a la renta. Se creó el impuesto al patrimonio y se aumentó del 3 por mil al 4 por mil. En la ley 1111 del 2006, se planteó la eliminación de la sobretasa a partir del 2007. En la ley 1370 del 2009, el impuesto al patrimonio y la tarifa aumentó en un 2,4 para mayores de 3 mil millones y 4,8 para más de 5 mil millones. Pasando ya al 2012, se creó el impuesto sobre la renta por la equidad CREA, el impuesto a las ganancias ocasionales y algunos servicios fueron grabados. Así surgió la ley 1607 del 2013, la 1607 del 2014, la 1809 del 2016, la ley de financiamiento del 2018 y la ley de crecimiento del 2019, que tiene como base el texto anterior, pero tras declararse inesequible, esta incluyó la devolución del IVA para hogares vulnerables 3 días sin IVA al año y reducción en aportes a pensionados. Que esos días sin IVA fue el último día porque culminó el sábado pasado. Dentro del marco metodológico, nosotras trabajamos la fuente secundaria porque estamos basadas en la información recolectada tanto de la DIAN como de documentos publicados por expertos, tanto de noticias. Entonces, nuestra fuente secundaria. La investigación es cualitativa. En nuestro marco metodológico, quisimos hablar más a fondo sobre lo que es el impuesto para la equidad creed. Aquí podemos decir que con este impuesto, el gobierno estimó necesario eliminar aportes de SENA, ICBF y aportes a salud de los empleadores. Porque según las cifras y los estudios económicos, la carga para fiscal sobre la nómina desestimula el empleo formal e impide una más fluida generación de empleo. Es en este camino para sustituir la reducción de los aportes señalados, se establece que según los artículos 23 al 29 y 33 al 37 de la ley 1607 del 2012, se creó el impuesto sobre la equidad CRE. Sus características es que este es un impuesto directo de orden nacional cuya periodicidad es anual, es decir, que inicia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y para nuevas sociedades desde el registro en Cámara de Comercio. Tiene como objetivo beneficiar a los trabajadores en la generación y formalización de empleo y la inversión social. Tenemos que en los elementos de la obligación de la obligación tributaria sustancial del CRE tiene sus sujetos pasivos que en este impuesto están definidos en el artículo 20 de la ley 1607 del 2012 en su artículo primero y nos dicen que son las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes y del impuesto sobre la renta y complementarios y además de esto son sociedades entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente nacional. Esto lo encontramos también estipulado en el artículo 24 del estatuto tributario. No se consideran sujetos pasivos los que están definidos en el artículo 20 de esta misma ley y en el artículo primero del decreto 1828 del 2013 que son las entidades sin ánimo de lucro las personas jurídicas que sean usuarios de la zona franca y que se encuentren sujetas a la tarifa especial sobre la renta y complementarios del 15%. Entre otros que no se hayan quienes no hayan sido previstos en la ley como sujetos pasivos del impuesto es decir personas naturales no contribuyentes sociedades y entidades extranjeras sin ingresos de fuente nacional mediante sucursales o establecimientos permanentes en el país. Dentro de la clasificación de las personas frente al impuesto el impuesto de renta estipula tanto contribuyentes como no contribuyentes los contribuyentes son considerados declarantes mediante el régimen ordinario y no y régimen tributario especial y están los no declarantes también están los no contribuyentes que están entre los declarantes los que declaran sus ingresos y el patrimonio y los no declarantes que están estipulados en el artículo 598 del estatuto tributario quisimos traerles la tabla de depuración de la base grabable que es la que nos indica cómo se debe depurar este ingreso cómo se debe clasificar están los ingresos brutos menos las devoluciones de rebajas y descuentos menos los ingresos no constitutivos de renta que están clasificados en los artículos 36 37 45 al 51 del estatuto tributario esto nos da como resultado los ingresos netos se le restan los costos las deducciones las rentas exentas las ganancias ocasionales que las encontramos estipuladas en los artículos 300 al 305 del estatuto tributario y nos da como resultado la base grabable del CREM como tarifa de autorretención se tiene presentamos esta tabla donde están clasificados por sectores del 0,4% está el sector agropecuario el de la manufactura industria y comercio en el sector de la construcción telecomunicaciones y financiero están ubicados en un 0,8% y lo que es el sector minero energético y de telecomunicaciones están grabados con el 1,6% nuestro cronograma de esta investigación lo lo realizamos y lo diseñamos en dos semanas la primera semana fue del 9 al 15 de noviembre la segunda del 2 al 10 de la semana del 16 al 21 de noviembre donde en el día uno se definió el tema investigar la justificación se realizó del día 2 al 4 la definición de los objetivos el día 5 la definición del problema el día 6 y 7 la pregunta el día 7 los antecedentes se consultaron en la segunda semana en su primer día el marco teórico en el día 2 y 3 de la segunda semana el marco metodológico el día 4 y 5 y las conclusiones el día 6 como conclusión tenemos que para nadie es un secreto que en Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en la distribución del ingreso la informalidad aporta una gran fuerza ya que se puede encontrar prósperos negocios informales que no están alineados con una cultura empresarial que permite el progreso de los empleados y de la empresa informal también tenemos que a pesar de que el impuesto sin duda trajo su progreso para las empresas y los empleados afecta seriamente a las empresas de asesorías y de servicios ya que la base para calcular el impuesto a la equidad son los ingresos estas empresas se ven seriamente afectadas pues tienen en su momento tuvieron un mayor valor a pagar lo contrario pasó con las empresas manufactureras o de producción ya que estas tienen una nómina de empleados más amplia comparándola con la nómina de las empresas realmente con la información que se encuentra en la DIAN y lo que lo que se ha publicado pues de varias de varios entes de información no se logra realmente tener un porcentaje real o total de que si ha mermado o no la informalidad es y ha sido muy complejo establecerlo ya que el impuesto no reveló y no no causó el impacto que realmente se quería otra de las conclusiones que tenemos es que el impuesto CRE fue creado como un impuesto novedoso y materializado con el fin de reducir los impuestos a la nómina el impuesto CRE se convirtió día a día en uno de los más importantes cuando contribuciones e entidades importantes como el SENA y CBF y el sistema de salud refiere aliviando en gran parte las cargas laborales de las empresas como mayores contribuyentes no obstante haciendo un análisis de las motivaciones que llevaron a su eliminación se puede concluir que el CRE si bien nació como una oportunidad de progreso para las empresas al pretender reducir sus costos solo se tradujo con con el tiempo en un impuesto que destruía el valor y aumentaba significativamente los costos de administración y recaudo también se logró entender que como impuesto copia del impuesto sobre la renta pretendía aumentar tributación de las compañías alejando al país del cumplimiento de los requisitos para entrar al modelo de la OCDE otra de las cosas que se logró evidenciar con este impuesto es que nuestro país se hacía menos atractivo para que invirtieran en él para que invirtieran en sus empresas por la carga tributaria este impuesto quizás fue uno de los más discutidos y controvertidos que con sus pros y sus contras logró instalarse en el sistema tributario durante casi dos años sin embargo por los diferentes análisis realizados a través de su normatividad se puede decir que el impuesto sobre la renta a la equidad no cumplió con su objetivo por el contrario incrementó el desgaste en los procesos relacionados con su administración desincentivó la inversión en el país aumentando la tasa de tributación y desincentivó la creación de empresas y las oportunidades de emprendimiento por lo que muchas personas y empresas informales prefieren seguir en la informalidad que acogerse a este impuesto listo muy bien muy bien las exposiciones de verdad que devolvete un momentito a la diapositiva 16 porfa listo profe ahí bueno si el impuesto a la equidad si se duró como dos años apenas se tumbó pero si quedó esa herencia quedó esta tarifa de autorretención donde todavía sigue vigente pues las personas jurídicas y las personas naturales con más de dos empleados tener acogerse al no pago del 8.5 en salud 3% en ICBF y 2% del SENA pero se debe hacer una autorretención cada mes sobre el total de las ventas con esas mismas tarifas 0.4% 0.8% y 1.6% la diferencia está en que se hacen autorretenciones pero esa plata le queda como anticipo para el impuesto de renta en cambio el impuesto a la equidad había aparte de la tasa positiva de la renta se le agregaba como que era el 8% de impuesto a la equidad que después se incrementó y la verdad que no dio los frutos que eran porque pues siempre echa la leche la trampa entonces los empresarios en vez de generar empleo no lo hicieron entonces ellos sí se vieron como beneficiados entonces por eso fue que no tuvo mucho auge ese impuesto muy bien la investigación estoy aterrado con las exposiciones de usted esas esas las exposiciones también Andrea que usted las tiene llévalas al grupo usted las sube a a la plataforma y tu compañera el 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 listo calificación cinco las dos exposiciones vale profe gracias que sigue a ver Andrea Marín ahora sí señor ¿quiénes son? este Fania Ceballos y Aníbal pero como que no está conectado Aníbal si está conectado ¿sí? sí una noche sí aquí estoy es que no lo veo porque llegué tarde bueno entonces son Rosabra número cuatro Aníbal Lozada que lo tengo aquí con el número ¿qué? Aníbal 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 por el número quince ¿y quién más? Stephanie Stephanie Ceballos Stephanie Ceballos la doce ¿cuál fue el tema de ustedes? Andrea ¿se quedó mañana con la diapositiva o qué? gracias ya profe qué pena ya suba la diapositiva al grupo porfa y la otra la otra niña dale ¿quién empieza? ¿cuál es la investigación señorita Rosaura? sobre la contrametría en ya dame un segundito profe la contrametría un contrametría contrametría en un caso estudio del desarrollo ¿ya sí la ve? sí ahí está listo bueno la contrametría en un caso de estudio de desarrollo eso lo estamos presentando por mi persona rosa Andrea marina stefani ceballo y anía lo sabe que la contrametría es una delimitación de un objetivo de conocimiento a partir de la disciplina desde que se aborda lo cual presida al alcance de la investigación en los aspectos teóricos técnicos tecnológicos jurídicos y eventualmente en la localización geográfica y temporal ahí incluye los valores conceptos y permite pensar cómo y por qué el conocimiento del objetivo permitiendo establecer los métodos para la intención la contometría es un concepto en construcción se define como el complemento de la teoría contable o contalogía para integrar la contabilidad como disciplina los contometrías constituyen el aspecto técnico de la contabilidad dando los objetivos que se debe guiar la identificación captar y clasificar los datos constituir la información se requiere procesar la medición evaluar y la transacción frente a los objetivos determinados esto de la contometría es más que todo como digamos una una investigación en el sentido de que ahorita las empresas requieren tener una serie de conceptos más que todo esto lo vamos a hacer con la investigación de la como dice aquí en el campo de estudio de desarrollo ante la ante los las universidades y todo encontramos en los datos históricos que eso fue afinar que no se encuentra una persona exacta quien lo creó pero si hay conocimiento desde antes en el siglo XX y el siglo XXI sobre que había trabajos históricos como también mucho antes que investigamos que se ha manejado mucho también en el sentido de que las partes contables se han hecho como los trueques y todas las cosas en esos trabajos también ha habido teoría contable en alguna de las transayistas de Brasil prácticamente se menciona alguno de los autores uno de los autores principales que se encontraron fue Denis Chamata que citaba por Mateis en el 2000 está Lucas Passioni está que habla sobre la aritmética y la geometría que es muy similar como lo que decíamos los trueques la matemática todo lo que tenga que ver prácticamente con contar prácticamente también se manejaba algunos autores fueron también se manejaran los temas de medición y valoración contable y eso también lo llamaban como la contometría lo denominaban así la existencia de la contometría se generó desde el 2012 en mayo por lo menos 20 investigadores diferentes de varios países antinoamericanos han hablado de la contometría más que todo en esta parte de la contometría esta investigación se va a basar mucho en la parte de una investigación que se hizo en Brasil entre Colombia la investigación se hizo con la Universidad Libre de Colombia y y con Brasil dice que hay una parte donde especifica donde dice que la comprobación de la eficiencia de la aplicación de los modelos contrométricos en el campo de la autoridad digital en las cuentas públicas municipales encontramos encontré también una serie de de datos de archivos de gobierno donde mostraban información de de me perdí bueno ya me olvidó lo que iba a decir bueno aquí dice que hablando de la comprometida también si bien sus funciones han existido inherentes a las ciencias contables se ha investigado que ha habido varios estudios desde 1982 aquí tengo dos estudios que es de los 20 investigadores que hubieron uno fue del Perú del 2006 donde explica que la contramatía trata del análisis cuántico y cualitativo de fenómenos contables del mundo real el mismo autor también explica que es analítica la investigación y los problemas demarcados donde descomponen los elementos o sea digamos un factor y van descomponiendo ahí poco a poco para poder hallar el componente también descubre para poder hallar la totalidad también está también el de Colombia que es Franco de 1998 dedicada con capítulos de la obra contabilidad integral y la teoría de normalización esta explica sobre prácticamente la parte técnica histórica analítica y objetiva de la contometría ahí más que todo habla de la integridad a lo que es prácticamente se lleva se asigna la medición la valoración habla que actualmente en el 2012 este autor dice que la contometría es un concepto de construcción y inicialmente se conoció como contalogía para integrar la contabilidad como disciplina y este criterio no se ha superado la contometría constituye el aspecto técnico de la contabilidad aquí ya estamos sobre el tema que es la contometría como área de la ciencia contable la contometría prácticamente está basada entre la contabilidad y la estadística como muestra aquí en el gráfico está en medio habla que encontramos casos escasos escenarios sobre la contometría y eso está citado en una cita académica de ellos de fuentes 2001 y dice que el contador deberá recibir una información cuántica o no cuántica y si esta información decide sobre el grupo de donde fue extraída el contador estará utilizando la estadística descriptiva pero si en cambio en la base de esta información empieza a reducir el comportamiento generando todos los elementos dentro de los cuales estuvo el grupo o sea la estadística o sea si no da prácticamente la diferencia no da temas en sí los objetivos dice que sirve para indagar recopilar información de fuentes sobre la contabilidad la contabilidad explica conceptos actualmente la elaboración de una definición la relación a la contabilidad con teoría sobre medición valoración representación y control de los fenómenos contables explica los elementos fundamentales de la contabilidad con el contexto contable va muy pegado a la contabilidad la contometría demasiado pegado y también a la parte de matemática el estudio se fundamenta en teorías de neopatrismalismo explicando como Antonio López de Saga y la asiomática de Richard Mattage tiene en cuenta la complejidad la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad eso se habla más que todo sobre una mirada holística el método que manejamos para la contometría es el método científico cualitativo esta investigación de tipo explicativo pertenece a dar a conocer el concepto los antecedentes y los campos de acción de contrometría como con un proceso deductivo se complica información a través de fuentes biográficas documentales portales web eventos académicos y bares de datos relacionando todas las funciones que componen el campo contamétrico y ya contaba con la información de la selección de la ley o sea manejamos aquí una lección del tema los cuatro primeros días formulamos un proyecto pero el proyecto lo utilizamos parte de la lección del tema y el resto y parte de la recolección de datos se manejó también en esa parte analizamos la información seis días después para poder generalizar un informe al final del mes que aquí como lo muestra la gráfica finalizando el mes ya deberíamos de tener un informe detallado con documentos portales todo lo que podíamos conseguir conseguir me salí sí levas ol y 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 Buenas noches. 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 crítico y creativo de los estudiantes Andrea porfa comparte Andrea ahí está vale la estructura de la contametría entonces está el universo de las ciencias contables de ahí se desprende la contametría estática con los elementos con los métodos y técnicas de medición presentados en rectángulos los cuales se supone que no deben de cambiar en el tiempo es una clase dinámica correspondiente a todos los demás elementos de sistemas presentados por las élites que indican un continuo movimiento de traslación y cambio el de la realidad del cosmos de Copérnico de 1943 y el de la dinámica social de Durkheim en 1987 la forma de cilindro que enmarca el sistema busca representar la rotación del cosmos científico el de la riqueza representada en el patrimonio de los agentes sociales que son las organizaciones y la rotación de los saberes para relacionarse entre sí interdisciplinariedad ilustra también la ciencia impactando a la sociedad y la sociedad a la ciencia en movimiento cíclico y perenne en tanto exista en la humanidad sobre la raíz de la tierra y con ella la necesidad de contar medir, valorar y controlar el sistema presenta su entrada en el universo de las ciencias sociales y toma ruto por el cuerpo de conocimientos correspondientes a las ciencias sociales y de ahí con diseño basado en las ideas de NOVAD del 2002 parte el mapa de la contrametría que busca su salida a través del patrimonio hacia el sistema organizacional y estatal para llegar a la sociedad y regresar nuevamente al universo de las ciencias en ciclos perpetuos entre los elementos y características de la contrametría encontramos la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad al igual que la mayoría de las ciencias sociales además de tener y aplicar sus propias herramientas metodológicas y conceptuales no puede tener solamente sus propias unidades de medidas únicas y exclusivas del sistema contable porque la relación con las demás ciencias la conduce a aplicar herramientas que son utilizadas también por otras ciencias como es el caso de las matemáticas y la estadística las cuales son utilizadas por casi todas las demás ciencias y que dada su facilidad genealógica con la contabilidad le otorga a esta a más derechos que otras ciencias para utilizarlas un caso particular de la contrametría es que para llevar a cabo las mediciones en la especie y magnitudes medidas del es el género magnitudes y moneda funcional son las especies hace uso de herramientas de la física y la química la sociología y la economía la administración y el derecho entre otras lo cual explica su interdisciplinariedad y transdisciplinariedad el cuerpo de conocimientos contables está compuesto por tres niveles un nivel científico del cual se han intensificado los estudios durante los 40 recién 40 años un nivel tecnológico el cual viene reconociendo su existencia pero hay escasa literatura y un nivel técnico del cual siempre se ha hablado y es el nivel que ha desarrollado la contabilidad en el nivel de la humanidad los elementos y características de la contrametría la contrametría tiene cinco elementos que son el objeto de medición la unidad de medida el sujeto activo con derechos y sujeto pasivo con responsabilidades y la temporalidad se le denomina identifica por su nombre que no hay su campo de acción en el ámbito de las ciencias sociales aplicadas empieza a tener reconocimiento entre las estratadistas de las ciencias contables y es esta su expresión técnica y tecnológica además es susceptible de identificarse con una estructura sistémica compleja holística y con un elemento fundamental explicado que le dan entre los objetivos de medición se encuentra como característica todo patrimonio personal o colectivo y cada uno de sus elementos componentes tangibles o intangibles entre los tangibles tenemos los recursos bióticos y no bióticos naturales o derivados y entre los intangibles los derechos los títulos las licencias valores etcétera en la unidad de medida como característica tenemos la unidad de medida que es la moneda funcional o medidas equivalentes en términos de mismitudes tenemos la unidad de medida con todas aquellas aplicables a la naturaleza del bien tangible o intangible un ejemplo de ella podría ser el peso el dólar o el euro la onza de oro el salario mínimo como una de medida murillo entre el sujeto activo como característica será el propietario individual o colectivo que posea los derechos de propiedad sobre el elemento tangible o intangible a ser medido y el sujeto individual o colectivo que tenga derechos sobre los elementos tangibles o intangibles aunque no sea propietario directo como ejemplo tenemos a la señora o la señora de la compañía X los herederos de una asociación líquida las comunidades que tienen derecho a disponer del agua de un río o manantial el sujeto pasivo con las responsabilidades con una característica que pueden ser los individuos o colectividad con derechos sobre propiedades tangibles o intangibles los individuos o colectividades con deberes hacia los propietarios de los elementos tangibles o intangibles y como ejemplo podría ser el señor o la señora X o la compañía X o G los herederos la comunidad y todos los responsables por la preservación acrecentamiento equidad distribución y su cumplimiento con sus deberes contractuales la temporalidad que es toda la medida contamétrica corresponde al objeto de medición o valoración en el marco de una medición tiempo como explicación tenemos la determinación del valor de un bien en términos económicos que debe tener en cuenta del cambio de la moneda funcional un factor integrador a la ciencia contable es que la contabilidad es la encargada de capturar catalogar y procesar la información correspondiente a los hechos socioeconómicos procesarlos y crear datos contables y financieros con la cual las organizaciones toman decisiones socioeconómicas y de otra índole la contametría se encarga de la función interna del procesamiento en lo que corresponde a medir y valorar el patrimonio de las organizaciones aplicando unas herramientas que son propias exclusivas y otras indisciplinarias en la descripción del proceso funcional que cumple la contametría tiene una forma nuclear en que conciben los hechos socioeconómicos generadores de los procesos contables en el núcleo del ciclo de operaciones financieras que tienen lugar los procesos y es allí en donde está ubicada la función técnica de la contametría como integradora de las ciencias contables el proceso de la forma nuclear está basada en una bueno y que le dejaron a Aníbal ya va Aníbal profe dame un momento que me está deteniendo mucho y faltan más compañeros el proceso que están viendo el proceso contable bueno profe entonces pues esa figurita que están viendo está basada en una teoría en una teoría nuclear en forma nuclear en donde suceden los hechos económicos que contiene las inversiones financieras los procesos contables la tesorería las obligaciones financieras otras inversiones y propiedad planta y equipos y en las herramientas del sistema contamétrico para la medición se vale la metrología con todos sus sistemas de pesos y medidas y de las matemáticas apoyándose de los números reales los números complejos para la valoración la herramienta es la moneda funcional que ya lo dije anteriormente la representación de mayor complejidad hace la contametría por medio de la cuenta que es la herramienta auténtica de la contabilidad y que a su vez constituye el sistema y el método y para la evaluación que es el último paso del sistema que mediante diferentes métodos y herramientas se evalúan los resultados y se verifican las funciones las matemáticas y las estadísticas sí aníbal buenas noches profesor buenas noches compañeros siguiendo con el tema voy a hablar sobre las funciones y procesos contamétricos las funciones contamétricos aplicadas a los datos convierten a estos en medidas valores y representaciones patrimoniales evaluables y evaluados estos procesos transforman los datos en nueva información útil a los agentes sociales la información es el principal resultado de los procesos contamétricos la cual una vez evaluado es difundida para que se suma al sistema general de la información y esté disponible para ser consumido por los agentes sociales en nuevas decisiones el ciclo tecnológico de la contabilidad es en su dinámica inicia con las decisiones de los agentes sociales realizando los procesos contamétricos mide valora representa evalúa generando una nueva información aquí nos muestra una gráfica circularidad del proceso de los contramétricos la explicación del gráfico si A que causa B B causa C pero C causa A lo mejor es que C causa A A es decisiones de los agentes sociales y C procesos contramétricos A las decisiones de los agentes sociales B los datos para los procesos contables C la información contable y financiera resultante de los procesos contables y F nuevamente las decisiones de los agentes sociales pero diferentes a las decisiones que dieron origen al sistema la localización de la contometría la figura que estamos viendo nos indica en la parte amarilla donde encontramos la contometría esta figura ilustra de qué manera se concibe el cuerpo de conocimiento contable desde la teoría de los ciclos de operaciones financieras y la localización contramétrica de dicho cuerpo en el fenómeno de los patrimoniales la dimensión la magnitud el valor el tiempo pasado presente y futuro en las funciones el proceso contramétrico medición valorización y evaluación en esta figura del marco regulativo nos muestra la contometría donde está ubicada en el área contable la representación responsabilidad de lo social la contabilidad ambiental clasificación medición valoración revelación interpretación evaluación dimensión instrumental dimensión temporal dimensión social unidad para geología investigación y el desarrollo invenciones e invención la propuesta de la contometría se propone desarrollar la contometría como un sistema que aporte los principios las relaciones y las estructuras que aplicarán los estudiantes de contaduría pública en los problemas de aprendizaje y de vida y que será estructura de soporte científico contable en las mediciones del patrimonio como expresión de la riqueza del individuo de la sociedad y de la humanidad vemos aquí en este cuadro lo de las clases hay tres clases primero la contometría básica va a hablar de cálculo cálculo mercantil nociones de cuenta y de balance el programa es escuela básica y secundaria educación no formal en técnicas contables la segunda la contometría superior matemáticas financieras estadística descriptiva e inferencial temas básicos del cálculo inferencial y el cálculo integral programación lineal geometría analítica nociones de interdisciplinarios de la econometría la trazibilidad de los métodos de la física química la biología eso se ve en programas de estudios universitarios de contabilidad pública y afines la tercera la contometría avanzada habla de cálculo inferencial y cálculo integral aplicaciones matemáticas computarizadas modelos matemáticos de aplicación contable simuladores financieros la trazibilidad de los métodos de la física química y la biología y otros esto se ve en el programa de posgrados para profesionales de ciencias económicas administrativas contables experienciaciones maestrías y doctorados ese fue el trabajo que hicimos sobre la comprometría profesor muchas gracias por la atención bueno pues de verdad que ese tema yo nunca nunca había tomado ese tema de comprometría y es bastante extenso profe porque se encontró bastante eso más que todo lo encontré en un congreso internacional de contaduría de administración pública él por lo menos hubo un cuadro que es el que como era como amarillito eso estaba por del congreso de aquí de colombia ese cuadro está en una página del congreso que es más que todo la comprometida como la llevan en el congreso de aquí de colombia bueno interesante interesante esa tapos ya también suba al grupo entonces quien tiene las tapos positivas Andrea sí profe ya las mando y también usted ha sido la plataforma y Aníbal también y se vaya usted en Word o solamente las diapositivas está en PDF profe yo lo subí a la plataforma bueno suba cada uno sube igual bueno cada uno lo sube igual muy bien profesor profe sí dígame tuve un problema con lo de la plataforma no sé si yo lo envié y me llegó un correo diciendo que si había llegado pero me pasé un poquito del tiempo eso tengo algún problema con eso no bueno ahí lo que tienen que arreglar ustedes los que de pronto tienen problemas con la universidad y no estén en la plataforma tienen que arreglar esta semana para poder yo colocar la nota y no nos la puedo subir quien llegue Jennifer López Buenas noches profe noches ¿cuál es tu grupo? con Jennifer Osorio ya la exposición anterior muy buena un tema interesante y nuevo cinco todos ahora todos han sacado cinco ¿quién va a sacar menos de cinco? a ver el resto está alto dale Jennifer listo ya se ve ¿hay la ventaja? sí el creeno sí buenas noches compañeros nuestro tema va a ser el impacto del impuesto sobre la renta para la equidad cree en las pymes en Colombia será presentado por mi compañera Jennifer Osorio Romero y quien les habla Jennifer Tatiana López en la introducción hablaremos de la de acuerdo a lo manifestado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal las pymes son grandes generadoras de empleo fomentan el desarrollo económico y social del país tienen flexibilidad para adaptarse a los requerimientos del sector productivo así como son capaces de liderar procesos complejos de estructuración empresarial sin contar que pueden lograr menores costos de transacción como consecuencia del contacto cercano con clientes y la toma de decisiones más rápidas esta entidad también dispone que las pymes cuentan con condiciones de acceder a mercados diversificados a través de la exportación o ventas de grandes cadenas comerciales y cadenas globales de valor beneficiándose de las transferencias de tecnología las pymes se crearon para que personas con pequeños capitales sean dueños de sus propias compañías generen empleo y desarrollo económico pero esta tarea se ve impedida por el sistema tributario nacional en los objetivos tenemos el objetivo general que es establecer el impacto por la entrada de vigencia del impuesto sobre la renta para la equidad CRE en las pymes en Colombia en los objetivos específicos tenemos determinar el origen y los fines de los impuestos para fiscales que fueron reemplazados por el impuesto para la equidad CRE definir de acuerdo con la normatividad colombiana el concepto de las pymes y sus responsabilidades fiscales analizar cuáles son los fundamentos y propósitos del impuesto sobre la renta para la equidad CRE nuestro planteamiento de problema tiene como pregunta ¿qué impacto generó en las pymes el impuesto sobre la renta a la equidad CRE el impuesto sobre la renta a la equidad CRE introdujo reformas directamente implicadas sobre las utilidades de las empresas combinando gran parte de la carga tributaria afectando diferentes sectores creadores de empleo los cuales constituyen la iniciativa de formalización como son la industria la minería la agricultura y el sector financiero en razón a esto los nuevos empresarios encuentran un obstáculo cuando van a crear empresa restándoles competitividad y estancamiento económico y social el empresario pyme está siendo regido por las mismas normas de cualquier empresa de cualquier empresa grande lo cual produce sobrecostos en sus operaciones porque además de la carga impositiva generalmente estos empresarios no son expertos en temas contables y deben contratar una persona que se haga cargo del tema podemos evidenciar como la alta tributación se convierte en un factor que entorpece y estanca el desarrollo económico social y tecnológico del país ya que debido a esto las personas le apuestan más al trabajo informal que no tiene tantas trabas y genera mayores ingresos como hipótesis tenemos el impuesto sobre la renta para la equidad CRE genera una carga tributaria más alta a las pymes lo que impide que se cumpla el objetivo por el cual fue creado dicho impuesto y en la justificación los impuestos son un elemento fundamental del estado mediante los cuales generan ingresos para subsidiar a las clases menos favorecidas y fortalecer el desarrollo empresarial de cada una de las entidades constituidas en el territorio nacional teniendo en cuenta lo anterior mediante la reforma tributaria ley 1607 del 2012 se creó el polémico impuesto sobre la renta para la equidad CRE con el objetivo de incentivar la generación de empleo en el país a través de la disminución de la carga prestacional para las empresas y contrarrestando dicha carga con el pago de un nuevo tributo con este trabajo se busca analizar el impacto de la aplicación del impuesto sobre la renta para la equidad CRE en las pymes mediante estudios y exploración de documentos y políticas de planeación tributaria las pymes se han consolidado como uno de los ejes principales para el impulso del sector empresarial colombiano y por tanto de la economía nacional en el marco referencial tenemos la ley 590 del 2000 que define las pymes como toda unidad de explotación económica realizada por personal natural o jurídica en actividades empresariales agropecuarias industriales comerciales o de servicio rural o urbana las pymes han tenido una evolución en el sistema económico colombiano con cambios vertiginosos que han variado desde la flexibilidad para su constitución hasta la presión fiscal y económica que las ha llevado a vivir situaciones difíciles desde el punto de vista jurídico y del marco de referencia de la economía del mercado del país así en el año 1967 se tomaron las primeras medidas para crear los apoyos suficientes para las empresas pequeñas y medianas que existían en su momento en el país en este año se creó la corporación financiera popular entidad que se encargaba de otorgar créditos acequiles y asistencia técnica necesaria para el desarrollo de este tipo de empresas de igual manera se constituyó el fondo financiero industrial el cual se encarga de financiar capital de trabajo y activos fijos de estas empresas posteriormente con la creación del servicio nacional de aprendizaje SENA se empezó a instituir la capacitación tecnológica y técnica para los empleados pymes luego de estas medidas gubernamentales se creó la primera norma que constituyó un marco de desarrollo para las pymes en Colombia la ley 78 de 1988 fue una norma que se encargó de regular todos los aspectos relacionados con este tipo de empresas dentro de los temas financieros y técnicos incluidos se trató de implementar operaciones de leasing y arrendamiento financiero en aras de consolidar el capital de estas compañías así como crear una capacitación selectiva con el ánimo de generar tecnologías para la industria colombiana en los aportes del ICBF Colombia creó la ley 27 de 1974 que creó los centros de apoyo integral pedagógico CAITS hoy conocido como los hogares infantiles la cual las empresas privadas y públicas tienen la obligación de aportar el 2% de su nómina al ICBF con el fin de financiar los nuevos centros desde 1975 hay cerca de 1500 hogares un 90% en áreas urbanas y el número de niños ha ido en aumento de 72.000 en 1980 a más de 200.000 en 1980 en los aportes del SENA de acuerdo a la historia de los parafiscales se puede observar que el aporte con destino al SENA del 1% sobre la nómina empezó a regir desde 1957 de acuerdo al decreto extraordinario 118 de 1957 el cual subió al 2% en el año 1982 con la ley 21 de 1982 en 1975 se introdujo con la ley 27 de 1974 la financiación del ICBF a una tasa de 2% sobre el valor de la nómina salarial esta contribución con la ley de 89 de 1988 subió al 3% en la metodología esta investigación tiene un carácter crítico por lo cual la metodología a utilizar se suscribe dentro del marco explicativo y es que por medio de este tipo de estudio basado en otros ya realizados pretendemos aportar al tema mediante el análisis de impuestos sobre la renta para la equidad CRE que puedan afectar a las pymes y la presión que genera sobre el esquema económico de las mismas de manera que nuestras fuentes para la recolección de información primaria son textos de investigación trabajos de grado previo estadísticas revistas y prensas a continuación va a seguir mi compañera Jenny en la exposición muy bien Jenny bueno un poquito que ya nada de tiempo porfa buenas noches profe pues podría como solamente hablar un poquito del marco teórico irme más bien al impacto que tuvo sobre las pymes ya como vimos una vimos una ya la Andrea lo dijo entonces date al impacto mejor bueno señor Jenny podemos pasar al impacto por favor ahí el impacto en las pymes las pequeñas empresas que iniciaron su actividad económica a partir de la promulgación de la ley 1429 del 2010 se favorecieron con la progresividad en el pago del impuesto sobre la renta estipulada en el artículo 4 conforme a la cual los dos primeros años tenían una tarifa general del impuesto de renta del 0% a partir del inicio de su actividad principal del 25% en el tercer año del 50% en el cuarto y el 75% al quinto año grabable las tarifas de renta progresiva se disminuyen con la reforma tributaria la ley 1607 del 2012 que reduce la tarifa general al 25% pero al comparar con el impuesto crece evidencia un aumento en la carga impositiva el cual es mucho mayor para las nuevas pequeñas empresas es decir en el año 2013 la pequeña empresa constituida como persona jurídica sociedad pasa de no tributar el 0% en los dos primeros años cuando no había reforma a pagar el 9% del impuesto del CRE además de sustituir los 8 puntos porcentuales de la tarifa general del impuesto sobre la renta el CRE también sustituye los aportes a seguridad social en salud para fiscales del ICBF y SENA sin embargo se diferencia en que los aportes pagados serían deducibles en la determinación de la base grabable del impuesto sobre la renta mientras que el impuesto para la equidad no es deducible aumentando de esta forma la base impositiva en consecuencia del impuesto tengo un cuadro de más o menos cómo eran las tarifas y se evidencia el aumento impositivo Jenny podemos pasar en este cuadro pues podemos ver que para el primer año cuando no había una reforma las empresas no pagaban pero con la nueva reforma la ley 1607 esas empresas dejaron de pagar renta pero tenían que pagar el CRE que era un 9% aumentando así su carga impositiva y en el tercer año tuvieron una disminución del 2% de la renta pero como tenían que pagar CRE entonces ellos no estaban realmente teniendo ningún beneficio sino que tenían igual que pagar un 7% de impuestos lo que ocurría con los otros años también pero como los parafiscales en el impuesto de renta sí se podían deducir pero en el CRE no entonces para las pequeñas empresas no era viable y tampoco pues estaba aportando para la generación de empleo entonces dice también que el desmonte de los parafiscales inició el 1 de mayo del 2013 y surgieron muchos interrogantes tanto a las empresas pequeñas como al empleado es muy importante aclarar que los parafiscales son impuestos que anteriormente pagaban las empresas empleadoras por cada uno de los trabajadores por concepto de aporte a la caja de compensación y para el financiamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA lo cual generaba una carga a las empresas eso también lo obligaba de alguna manera a las empresas a limitarse a la hora de contratar más empleados ya que en el momento de pagar la nómina esos aportes eran de una cuantillosa suma de esta manera el gobierno en línea con el propósito de generar el empleo formal mediante la reforma tributaria decidió que se impusiera un nuevo impuesto que no se descontara desde la nómina de la empresa sino que por el contrario se tomara el 9% de las utilidades de la misma la distribución de este descuento quedó así un 2.2 puntos perdón el 2.2 puntos para el ICBF el 1.4 para el SENA el 4.4 para el Sistema de Seguridad Social en Salud el punto adicional sería cobrado en 2013 2014 y 2015 y este sería destinado un 40% para financiar las instituciones de educación superior pública 30% para la nivelación de la UPC del régimen subsidiado en salud y 30% para la inversión social en el sector agropecuario nosotros tenemos también un cronograma de actividades lo hicimos en dos semanas del 9 al 23 donde el día 9 hicimos una lección del tema en la clase con el profesor el día 10 y 11 la formulación del proyecto 11 y 12 recogimos datos 13, 16 y 17 pues el análisis de la información 18, 19 y 20 el informe final y hoy 23 pues en la socialización la conclusión es que con la implementación del impuesto sobre la renta para la equidad CRE el gobierno esperaba realizar un mayor recaudo por este tributo generar empleo e inversión social debido a que las empresas dejarían de aportar un 13.5% de parafiscales especialmente los del ICBF SENA y de salud a cargo del empleador con lo que se esperaba diera una mayor motivación para la generación de empleo formal al mismo tiempo que se compensaban estos impuestos se realizaba una reducción en el impuesto sobre la renta de un 33% a un 25 lo que resultaba muy atractivo para la mayoría de las empresas pero en la aplicación de estos descuentos y el mismo impuesto sobre la renta para la equidad CRE se encontró que las empresas que se encontró con que las empresas beneficiarias de la progresividad establecida de la ley 14.29.2010 también son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad CRE por no haberse aceptado por la ley 16.07.2012 lo que significa que pasaba de pagar un 0% a un 9% en los dos primeros años y adicional se crea una sobretasa del impuesto sobre la renta para la equidad CRE lo que emplearía aún más el verdadero impuesto a pagar por las empresas donde se vería reflejado el descuento del no pago de los parafiscales de acuerdo a los análisis realizados se puede verificar que el problema en la generación de empleo no está solo en los sobrecostos laborales sino también en la infraestructura y los tributos que deben pagar cada día los contribuyentes lo que conlleva generar un mayor grado de informalidad en Colombia y una mayor evasión en la parte fiscal los trabajadores informales no tienen seguridad social salvo que lo tenga algún miembro de la familia ello hace que el empleo informal sea vulnerable a diferentes panoramas a los diferentes programas de empleo porque la contratación no es la adecuada y son aceptados por las necesidades primarias del ser humano es decir que el impuesto sobre la renta para la equidad CRE no resulta ser muy rentable para las empresas y el fin por el cual fue creado que la generación de empleo resulta cada vez más difícil de lograr dado que el impacto final de la norma fue más alto de lo que se esperaba al asociarse la tarifa del impuesto sobre la renta CRE y su sobretasa se estaría hablando de una tasa de tributación sobre las utilidades de la empresa entre un 39 y 43% lo que significa una carga tributaria muy alta lo que constituiría un fin netamente recaudatorio impidiendo no solo la creación y mejoras del empleo formal sino afectando la competitividad del país profe esa es como la conclusión eso fue lo que encontramos ahí agregamos la descripción que hicieron Andrea fue la la parte de la parte de que esa ley 1429 que era como era el primer empleo los menores que construyeron una empresa pues tenían esas prebendas de ese impuesto progresivo pero al crear el CRE pues ellos lograron con el 9% si fue un total fracaso ese impuesto y no se logró el objetivo por eso quedó eliminado muy bien cinco las dos disposiciones quien sigue Jaime Villarreal cuál es tu grupo Jaime Jaime está sordo ok entonces esperemos Cindy sí profe por eso su grupo con lady pico y stefany ceballos stefany dejarán perdón ya está lista entonces sí profe lady por el tema nosotros hicimos el proyecto sobre la cultura tributaria la falta de cultura tributaria profe dale entonces son Cindy quien más lady pico y stefany montoya eso dale pues me si ¿Laya, con quién está? Hola, profe. ¿Y cuál es tu tema? Contabilidad ambiental. Ah, interesante. Vamos, dale entonces, Cindy. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Se quitó la presentación. Leidy, quitó la presentación. Estaba, pero la gritaste. Buenas noches a todos. Profe, es que parece que el micrófono no le está funcionando. Pero las diapositivas ya la estaba presentando ella. Estaba bien. Ahí está. También, Jennifer López, suban las diapositivas al grupo, porfa, también. Ya, Cindy, ya. Bueno, profe, como le decía, nosotros hicimos, nuestro tema fue la falta de cultura tributaria. ¡Ay, no! Leidy, porque Leidy mueve algo y se la saca. Ahí No la grande era, sí Dale, Lidia, la segunda ¿Y por qué no la sube otra? Quizás tenga problemas de internet ¿Usted no la tiene, Cindy? ¿Es adapositivas? Sí, profe, entonces voy a decirle que los proyectos yo Pues yo no sé mucho, pero voy a intentarlo, profe No, usted nada más le va a compartir pantalla y listo, y busca el archivo Ah, ok, profe, voy a hacerle entonces Dale, Pico, Lidia, a ver Voy a ponerle la segunda Bueno, mientras Arreglaría su cuestión Veamos, entonces Ah, vente, miramos la de Leity, sí La de Laia, porfa Bueno, profe Dale, Laia Tiene que compartir Es que ahorita como que tuve problemas con el audio Ya, sí, se escucha bien Listo, entonces ella la va a presentar ¿La ven? Está llegando ya Ya ahí se ha presentado ¿En qué formato lo hiciste? En Presti, yo creo que me va a atacar subir un Word con el link entonces Porque esto no me deja descargar los archivos Dale, dale Bueno, entonces Ahí no me deja ponerlo más grande Ahí está bien Listo, entonces Buenas noches compañeros Mi nombre es Laia Vanilla Angulo Les voy a presentar el tema de contabilidad ambiental Lo escogí inicialmente Porque, pues Siempre lo he escuchado Pero no No tengo claro Bueno, no tenía claro Que era como tal Entonces, pues aquí va Bueno Mi forma de trabajar fue Primero identificar los componentes de la investigación Definir la investigación Seleccionar la incógnita Profundizar sobre los conceptos Identificar los debates Analizar y exponer los aportes de la contabilidad ambiental Y por último, concluir Bueno, como introducción Entendiendo que el sector empresarial está en la constante búsqueda De logros de los resultados eficientes financieramente Se ha dejado de lado el correcto aprovechamiento de los recursos naturales Necesarios para el desarrollo normal de las actividades generadoras de recursos Esto quiere decir que las organizaciones no están dando el valor que merece al medio ambiente En el cual se desarrolla Mi marco teórico es mostrarles en las próximas líneas Será una breve aproximación teórica Fundamentando la evolución investigativa y aplicativa de la contabilidad ambiental Sobre la cual se plantea el problema de su investigación Por otro lado, se señalarán algunos debates de la responsabilidad social empresarial Y cómo eso se beneficia de la contabilidad ambiental Digamos que la responsabilidad social empresarial es la que va ligada en este momento Con la contabilidad ambiental Objetivo es analizar el desarrollo investigativo de la contabilidad ambiental Y sus aportes a la gestión empresarial en el marco de la responsabilidad social en Colombia Los específicos son sistematizar la información existente en documentos académicos Sobre la contabilidad ambiental y la responsabilidad social E identificar y analizar los diferentes enfoques de investigación En torno a la contabilidad ambiental frente al tema de gestión empresarial en el mundo Bueno, para contextualizar la contabilidad ambiental Proporciona datos que resaltan tanto la contribución de los recursos naturales Al bienestar económico Los datos de los impuestos por la contaminación y el agotamiento de ellos Los datos de la SCN se usan para calcular los principales indicadores económicos Incluyendo el Producto Interno Bruto El Producto Nacional Bruto La tasa del ahorro Y las figuras para la balanza comercial Los datos que componen estos indicadores agregados Se usan también para una amplia gama de análisis de política igualmente valiosos Pero menos conocidos Y para propósitos de monitoreo de la economía Bueno, esto lo saqué de una plataforma que me daba como la búsqueda en Brasil Que ha sido pues como chévere Entonces decía que los pasos eran El número uno Iba a ser la integración de la sostenibilidad en la gestión económica En la determinación más exacta De la función fundamental del medio ambiente como fuente de capital natural Y como sumidero a sus productos generados en la producción de capital Por el hombre de otras actividades humanas La segunda era como el desarrollo sostenible tiene dimensiones sociales, económicas y ecológicas Es también importante que los procedimientos de la contabilidad nacionales No se limitan a medir la producción de bienes y servicios remunerados de forma tradicional El tercero es que era necesario elaborar un marco común como arreglo del cual Se incluyen en cuentas subsidiaria las aportaciones de todos los sectores y de todas las actividades de la sociedad Que no se incluyen en las cuentas nacionales tradicionales Que tienen presente las consideraciones de validez teórica y de viabilidad La cuarta era que proponen la adopción de un programa de creación de sistemas de contabilidad ecológica y económica Integrar en todos los países En conclusiones como ampliar los sistemas actuales de contabilidad económica nacional Para dar cabida en ellos la dimensión ambiental y la dimensión social O sea que ambos estén incluyéndose No que digamos nos preocupemos solo por la economía Sino que también tengamos presente todo lo que tiene que ver con el medio ambiente Bueno, los aspectos generales de la investigación son Como les había comentado al inicio la responsabilidad social empresarial Tienen la sustancial impacto en las empresas Puesto que los grupos de interés son un importante punto a tener en cuenta En el desarrollo de la actividad normal de los entes económicos Por ello es pertinente darle lugar a la contabilidad ambiental Dado que esto ya no restringe solo cifras y temas financieros Sino también la importancia de materia contable en aspectos de responsabilidad social Bueno, ¿cuál es el problema de la investigación? En sí es la crisis ambiental Porque se está experimentando en el mundo entero Que es un tema de gran preocupación para la humanidad en la actualidad Pues viendo ya cómo estamos en este momento Donde los recursos renovables y no renovables Están siendo abusados por el sistema económico Las grandes industrias y el grano empresarial Son los mayores responsables de la contaminación y la explotación Desbordando recursos naturales En Colombia es indiscutible la necesidad de reducir los recursos naturales Ocasionados por el capitalismo Es un punto neurálgico de la sociedad en Colombia ¿Por qué? Por ejemplo, por allí tuve el momento de leer un artículo Que decía que la única forma de reducir todos los impactos ambientales Era que dejáramos de lado el hecho de invertir O sea, de pagar por una cantidad exoderante de multas Pero que todo seguía igual Entonces, que listo Se pagaban las multas pero se seguía contaminando Entonces, digamos que la contabilidad ambiental Dio un paso más adelante Como para que se dejara de ocasionar esto Bueno, dice que la contabilidad ambiental emerge de una postura crítica y heterodoxa Frente a la mirada de la contabilidad tradicional Como una técnica de información financiera De allí la importancia de conocer los aportes de esta rama A la gestión empresarial por medio de los RCI Que ha surgido como una medida para mitigar efectos colaterales Que han afectado ambientalmente a la sociedad Esto fue sacado de un artículo de un señor Chan en el 2005 Se manifestó que por las nuevas relaciones que el desarrollo plantea Entre economía, ambiente y desarrollo La contabilidad como medio de información y control Debe adecuar sus instrumentos teóricos y técnicos Para resolver las necesidades del ambiente que se impone Por eso se deben reconocer los aportes de la contabilidad ambiental en el RCI Bueno, ¿qué tipo de estudio es este? Es descriptivo Porque se alinea el interés planteado en el problema de investigación de este trabajo Porque más que comparar cifras Este describe y analiza la forma En que la contabilidad ambiental Incine la gestión empresarial por medio de responsabilidad social Es decir, los aspectos en que la contabilidad ambiental Basada en el avance investigativo Pueden contribuir a la implementación de los RCI En las empresas colombianas Esta rama de la contabilidad ya ha sido investigada por otros autores Y es por ello que se seguirá ampliando Echa investigación mediante el estudio descriptivo O sea que no está completamente desarrollado Aunque quedan como incógnitas por resolver O temas a profundizar como tal en esta rama ¿Qué método de estudio? Pues se tomó el inductivo Porque es para ir de lo particular a lo general Concluyendo con un fenómeno analizado Este trabajo se desarrolló con corte cualitativo Fue a través del método inductivo Que se realizó la exploración bibliográfica O de webgrafía Para poder llegar a una conclusión precisa De los aportes de la contabilidad ambiental Esto con el fin de comprender y detectar El avance investigativo que hasta ahora existe sobre el tema Como les digo, pues no me quedan cositas por investigar La contabilidad ambiental de la gestión empresarial En el entorno empresarial las organizaciones ejecutan actividades Que responden a diferentes áreas de responsabilidad Entonces aquí entra como tal De lleno la contabilidad ¿Qué es? En la tributaria, en lo legal, en lo social, en lo económico En lo estatal, en el medioambiental y entre otros Por tal efecto, es necesaria una adecuada gestión empresarial La cual permita emprender tareas eficientes En poder mejorar las actividades que tienen estos aspectos Por tanto, se entiende que gestionar No solamente es una cuestión de operación de las empresas Sino también es causar el impacto Que puede trascender de lo elemental Pues en términos de desarrollo, creación y evolución Y que se convierta en una promotora de mecanismos de acción Que conllevan a mejorar prácticas organizacionales Y perfeccionar los procesos de la compañía Bueno, ¿qué aplicaciones tiene? Dice que tiene que ver con las políticas ambientales Establecidas por las compañías Y estos son un solo paso importante Para la contabilidad ambiental Para que tomen lugar en la gestión administrativa De las organizaciones En algunas de las aplicaciones Donde se requiere la intervención Que es en el control de costos de energía En el de desechos, en el de empaque En el de reciclaje, gestión de calidad Administración de costos De ingeniería de procesos Análisis de ciclo de vida Proyectos de inversión ambiental Diseño de procesos y productos Gastos ambientales preventivos Entre otros Digamos que aquí fue Como donde más me quedó claro Porque pues yo decía ¿Qué tiene que ver la contabilidad con lo ambiental? Pues entonces digamos Que aquí es donde Nosotros entramos a jugar un papel muy importante Para poder que Todo lo que se planea O todo lo que se proponga Se lleve a cabo Como en nuestra materia Como en lo que somos expertos Para ayudar en sí a lo del medio ambiente Bueno, ¿qué alcance se tiene en la gestión ambiental? Hacer parte de la contabilidad financiera Porque se sabe que este también Es la encargada de reportar Y mostrar la información referente al negocio En relación al entorno ambiental Para valorar, registrar y presentar La información correspondiente A los eventos realizados por la empresa Productos de la actividad económica Que afectan al ecosistema Se reconoce en este concepto La inclinación o funcionalismo Ya que es la detectable forma En cómo se hace relevante Lo relacionado a los asientos contables Producto de los hechos económicos De carácter financiero Que se realizan en la operación Con respecto a los recursos naturales Y el mínimo ambiente Esta fue una imagen que saqué De un trabajo que hicieron en la Javeriana Donde las personas lo que hacían Era como relacionar nuestras cuentas Con lo ambiental Entonces dice que los activos Y los pasivos ambientales Son las inversiones ambientales Valoración del daño ambiental Deudas con el entorno Por actuaciones nocivas Los costos ambientales Eran los referidos a la reducción De los efectos nocivos Y a la reparación de daños Por medios ambientales causados Los gastos eran las sanciones Las multas y compensaciones A terceros de responsabilidad Fiscales Y los ingresos ambientales Eran la estimación de ingresos De ahorros ambientales Avaluación de costo-beneficio Y rentabilidad de inversiones ambientales Es todo completamente ligado A nuestra materia Pero como tal En lo ambiental En conclusión Para cerrar Se puede concluir Que la contabilidad ambiental Es un aspecto sustancial En el desarrollo De la gestión empresarial De las organizaciones Entendiendo que la contabilidad Es una disciplina Que ha venido cambiando De manera significativa Y que no solo se limita A cuestiones de tipo Cuantitativo Sino también Cualitativos Además es de resaltar Que se Resaltar Perdón Que se considera Que la contabilidad Medioambiental Está basada en Actuaciones de responsabilidad Con la sociedad Entendiéndose esto Como el interés Por el medioambiente O sea que nos salimos De que las personas Creen que un contador Es solo un hombre Y asimismo Se considera Que dentro De la gestión empresarial Se abarca un punto Muy inquietante En la actualidad Se trata Del aspecto ambiental A este no se le ha prestado Atención pertinente Sin embargo Las organizaciones Ya sea por presiones De tipo legal Por voluntariedad O porque Demostran una cara Amable al medioambiente En el que se desarrollan Han empezado a despertar Un interés Por la conservación Del medioambiente Y los recursos naturales Si la empresa Quiere seguir Depredando Del medioambiente Y todo lo soluciona Con valores económicos Y rayando su utilidad Lógica financiera Entonces No hay futuro Por eso mismo Dicen que La contabilidad Ambiental Va a ser El negocio Del futuro Pues por allí Leí algo así Al respecto Bueno Aquí está la web De la fía De todas las partes Donde encontré Mucha información Y ya Muchas gracias Muy bien Nadia Nadia Esa apositiva No la mandé En prezi Sino en powerpoint ¿Vale? Al grupo Y a la plataforma ¿Sí? Listo Voy a mirar Si la puedo convertir O si me dejan Enviarlo a pdf Bueno Muy bien La exposición Y eso Mire Eso es lo que calcula Ese cuadrito Que usted Con la Javeriana Me dijo Ahí está Ahí está La síntesis Y el círculo De lo que es La contabilidad ambiental El impacto El gasto El impuesto Todo está allí Es el resumen De todo Lo que es Contabilidad ambiental Muy bien Laia Cinco Ahora sí Cindy sale ¿Lista? Hola ¿Me escuchan? Sí Sí señor No Tenía un problema Con ese Con ese micrófono Era una terrible Dale Play Lady Sí Entonces Voy a proyectar O proyectar Como quieras Como quieras Dale Lady A ver Bueno Allí ven Ya está entrando Ahora sí Dale 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 así No la pongo de grande Póngale la segunda Bueno Entonces Como anteriormente dijimos El grupo está conformado Por Cindy Stephanie Quien les habla Lady Pico Nosotros vamos a hablar Sobre cómo fomentar La cultura tributaria En Colombia Para un buen desarrollo Económico Y social ¿Sí? Entonces Iniciando por el planteamiento Del problema El raíz El raíz Que se presenta Como tal en Colombia Es que se carece De una cultura tributaria La mayoría De los colombianos Desconoce La importancia Del pago De los impuestos La responsabilidad Que tenemos Como colombianos Y contribuyentes Al ser honestos Con las declaraciones De renta Muchos no conocemos Lo que son Los tipos de impuestos Que tenemos Actualmente en Colombia Para qué sirve Y el Estado A qué fin O para qué los utiliza Tiendo en cuenta Que tenemos Impuestos Impuestos nacionales Municipales Y departamentales Como es el impuesto Del IVA El impuesto de renta El 4 por mil Entonces Esta tributación Es un mecanismo Que le sirve Al Estado Obtener ingresos Para así financiar Los gastos del país Para un buen desarrollo Y financiamiento ¿Sí? Se ve que gracias A estos impuestos Tenemos lo que es La educación La salud Seguridad ¿Sí? Bienes y servicios públicos Que permiten Un crecimiento Y una cultura Económica y social Entonces Para tener Una buena cultura Se quiere De conocimiento De concientizar De información De tener concepto positivo De cambiar De cambiar ese chip Que tenemos Actualmente No se dice que todos Pero sí la gran mayoría Ese chip negativo Sobre el pago De impuestos A la tributaria Y el Estado Y el Estado Aquí en Colombia Entonces Al momento De presentar La declaración De renta Lo que se quiere Es tener Una información Contable Veraz ¿Sí? Entonces Y que se base Como en las normas Contables En las normas Contables Regidas Por la ley Colombiana Entonces en sí La raíz del problema Es que descarguemos De cultura tributaria Y que pues La evasión Y la ilusión Cada vez van en aumento Por el mal concepto Que tenemos Y pues Por la falta De responsabilidad Y deshonestidad Pues que Que la mayoría De los colombianos Presentan Entonces con esta Evasión y ilusión Lo que se ve Es que Se evita el pago O se quiere O lo que se quiere Es que Las personas Paguen lo más mínimo Entonces Con eso El país Ha perdido O está perdiendo Billones de pesos Que esos billones De pesos Pues ayudarían A A A las necesidades De los colombianos Entonces lo que se quiere Es fomentar Esta cultura Pues responsabilidad Lo que se quiere Y la información Errada o incompleta Que tienen los colombianos Pues esto es lo que hace Pues que Que el pago del impuesto No se presente De tal manera Y como se dice Hoy en día Y en una clase Lo dije La cultura tributaria Que tenemos Es que El mejor contador Es el que Evita el pago Del impuesto O el que Cobra menos Y que La información O la mentalidad Por eso Que la tenemos De cierta manera Errada Y Y ahí es donde Se pierde Como la ética Ahí es donde Está la ética De nosotros Como tal Listo Nuestra pregunta Nuestra pregunta El problema En base Al proyecto Que estamos Haciendo Es ¿Cuáles serían Las formas Más idóneas De fomentar La cultura Tributaria En Colombia Para un buen Desarrollo Económico Y social Que es la cual Iremos desarrollando Mediante La presentación De nuestro proyecto Dale Nuestros objetivos El objetivo General Que tenemos En base Al proyecto Es Promover En los ciudadanos Una sana Cultura Tributaria Por medio De espacios De capacitación Para una Colombia Responsable Y consciente De los deberes Y derechos Que nos competen Teniendo en cuenta La importancia De los impuestos Para el Estado Y el desarrollo Económico Del país Nuestros objetivos Específicos Tenemos Como primero Identificar Las principales Causas Que hacen Que exista Poca cultura Tributaria En nuestro país Nuestro segundo Objetivo Es Concientizar A niños Jóvenes Y adultos Sobre la importancia De los impuestos Para una Mejor economía Y desarrollo Social Nuestro tercer Objetivo Es Brindar Talleres Conferencias Y charlas De educación Tributaria Para generar Un cambio Positivo De la cultura Tributaria Y nuestro Último Objetivo Es Determinar El conocimiento Y la satisfacción Que presenta La población Colombiana Para una Toma De decisiones Responsable En el ejercicio Tributario Dale Lili Bueno Entonces La justificación Como tal Se dice Según chicas Que la cultura Tributaria Es una herramienta Que permite Que el país Tenga un desarrollo Económico Y social Que Genera un menor En endeudamiento Dice Que los diversos Los colombianos Como tal Tengamos Tengamos una información Y un concepto Errado De lo que es Contribuir Con el pago De los impuestos Para el país Por acá Para cambiar La comunidad La comunidad La comunidad Como tal De las inversiones Más estructurado Más estructurado El proyecto El proyecto De cultura Tributaria Nació en Bogotá En la primera Administración De la alcaldía Del alcalde Antana Mocos En el marco De la llamada Cultura ciudadana Según Andrián La conciencia Tributaria Está incluida Por la confianza En los gobiernos Medido por su Transparencia Eficiencia Y modernización El pago correcto De los tributos De los diferentes Comerciantes Permite que el país Se beneficie Brindando Sostenibilidad Siguiente ¿Dónde vive Don Toya? En la Intona En los libertadores En la 21 De los americanos Ah, con razón Dale Bueno, en la Metodología Se desarrolló Una investigación De tipo descriptivo Detallando Situaciones Eventos Interacciones Posibilitando Incorporar Lo que los Participantes Dijeron Sus experiencias Actitudes Y creencias Esta pequeña Encuesta Se le realizó A 60 Personas De la Ciudad De Palmira Eh, la Siguiente Bueno, en la El resultado Tenido en la Encuesta Fue que la falta De conocimiento Afecta el pago Del impuesto Eh, ya que no Conocen cuáles son Las actividades Que realiza el Estado Con este recaudo También se observó El voz a voz Que hay En el diario Vivir Que es para Que se paga Los impuestos Si eso es ayudar Al gobierno O que el gobierno Se lo roba Entonces por esta razón Hay que fomentar Una educación Financiera Y tributaria Listo ¿Quién es que América Perdió? Están celebrando Ya no puedo creer Que se escuche ¿Tiene algún computador Usted? Sí La siguiente Listo Ahí sigues Mi vino Cronograma de trabajo Realizado En el mes de noviembre Eh, sí, profe En ese cronograma Lo que hicimos nosotros Fue a partir De la última clase Que fue el 10 Eh, elegir el tema Que fue este Sobre la La falta de cultura Tributaria En los días 10 y 11 En el día 12, 13 y 14 Hicimos lo que fue La recolección De los datos Donde cada una Nos pusimos a investigar Y profundizar Sobre el tema En el día 16 Hicimos la formulación Del proyecto El día 17 Analizamos toda La información Que habíamos investigado Ese mismo día Hicimos La elaboración Del documento Escrito Y el mismo día Hicimos una elaboración De encuestas Que era Que las cuales Platicamos Hicimos la realización De las encuestas El día 19 y 20 Donde cada una Le preguntamos A nuestros amigos Más cercanos Vecinos Sobre el conocimiento Que tenían Sobre la cultura Tributaria El día De 21 y 22 Hicimos la Información Final Que es el proyecto Que estamos presentando Y Y el día de hoy Pues ya la socialización O sea Que ustedes Fueron a una Fuente primaria Sí señor Más que todo Manejamos Información Como tal Secundaria Que es recogida Como tal Internet Información En el marco Teórico Pero cuando Aterrizaron Ya El concepto De las personas Primarias Exacto Pues la información Primaria Como tal Es para Tener como El conocimiento De lo que Las personas Aquí en Palmira Ciertas personas Porque la población Fue pequeña Por el tiempo De lo que Tienen El concepto De Como tal De la cultura Tributaria De los impuestos La cultura Tributaria En Colombia Es una herramienta Fundamental Que le permite Al Estado Generar un desarrollo Económico Social Y político Lo que El perfil Del contribuyente Frente a la tributación Es uno De los componentes Indispensables Por ello Se debe comentar Conocimiento Información Comprensible Para un concepto Positivo Y una Colombia Diferente De la responsabilidad Y la ética Cada contribuyente De cada contribuyente Depende de un desarrollo Y crecimiento De nuestra Colombia Y con los impuestos Se quiere equidad Y una Colombia Honesta Lo que la Diana En el momento Está trabajando Es pues En cambiar Como tal De imagen En Tener información Como tal Digital Para que Así Pues Poder llegar Más a la gente Entonces Que con este Pues Idea que tenemos Nosotros Sería que Como que La DIAM Fuera uno De los principales Promotores Es decir Que vaya a las universidades Que desde Los primaria Pues también Como que Se le empiece A hablar De los niños Como tal De información Financiera Como de los impuestos De la importancia Para que Porque Porque actualmente Se ve que En los colegios Lo que es La primaria La secundaria Y hasta Personas de la universidad Que solamente Se centran Como en lo que Están estudiando Pero como tal Del estado Y de los impuestos No tienen Ese conocimiento Y pues Como tal Hemos escuchado Muchas personas Que No pero yo Nunca escuché hablar De eso Ni en el colegio Entonces La verdad No sé O crecen con eso Como que Ay No pero eso Se lo roban Así como decía Mi compañera Estefan Y entonces Como que Cambiar ese chip Y contribuir Porque igual Como tal Eso es un deber Que está En la constitución Política Creo que Es el artículo 94 Númeral 9 Donde dice Que uno de los deberes Y derechos De nosotros Como tal Es contribuir Con el Con los impuestos Para el gasto Como tal Público Entonces De allí Como tal Nos basamos Nosotras Para este proyecto De investigación Listo Listo Profe Hola Bueno Ya para Concluir Que Me ha gustado Los trabajos Que han hecho Me ha gustado Que la gran mayoría Hicieron su Diagrama de GAN Hicieron el procedimiento O sea que Me da una gran satisfacción Verlos que Todos hayan asimilado El concepto El conocimiento Y pues A ustedes Se les facilita La graduación Porque ustedes Hacen un diplomado Y listo Mientras que Si les hubiera tocado Hacer una Una investigación O una monografía Creo que están En Ya se Quedaron Con esta materia Quedaron listos Pues para Para hacer investigación No sé si ya hay Metodología De la investigación O lo van a ver Pues tienen Muchas bases Sobre lo que vimos Y lo que ustedes Desplejaron En sus trabajos De verdad Que me place Tengo un grupo Tan bueno Ojalá sigan así Más adelante ¿Ustedes ¿Son de qué semestre? Ah Son de séptimo O octavo semestre ¿No? Octavo Octavo Profe Bueno Y aquí Uno también Está viendo Impuesto de renta ¿No? Y ustedes Llamaron El artículo 94 De todo colombiano Está en el deber De contribuir Para los gastos De la empresa Yo creo que Al colombiano Con esta pandemia Y viendo Y vieron La cantidad de dinero Que ellos han sacado Con el PAE Con el PAP Con el ingreso solidario Yo creo que ya Vieron que sí Se necesitan recursos Y dinero ¿No? Y que ¿De dónde Había toda esa plata? Pues de los impuestos Entonces yo creo que El colombiano Que decía Que para que lo roben Lo que pasa es que es tanta El dinero que entra Que si no No se lo robaron Nosotros estaríamos En un Un lugar privilegiado A nivel mundial Pero pues Lasimosamente El ser humano Es así La idiosincrasia Del latino Es así Quien nos conquistó Entonces Ahí venden problemas Bueno Muy bien Todos los trabajos Me gustaron Se ve que le pusieron El amor A la INCO De igual forma A Lady Pico Que tenga Las diapositivas Suban al grupo Y todos también Deben de subir eso A su trabajo Para que quede Concibida Pues la nota Aunque yo ya Aquí las tengo Entonces todos Sacaron cinco Y me falta solamente A Javier Jaime Villareal Y Carlos Salcedo Que yo hablo con ellos Por el interno A ver qué va a pasar Bueno y con respecto Ya que como la mayoría De aquí también Ve conmigo Impuesto de renta El día viernes Pues resulta que ya Empezó la alternancia ¿No? Espérate voy a Mañana tengo clase Martes, miércoles Y sábado Me toca ya con unos grupos Ir a la universidad Para empezar a hacer Los Las pruebas piloto De la alternancia Entonces yo no creo Justo En que A ustedes dije Que le iba a pasar La Iba a pasar La Pues el taller El examen Desde Cuatro días antes No, y tengo que ser Justo con los del sábado Que los del sábado Lo tienen que hacer En las tres horas Entonces yo Para el día viernes Les voy a subir El parcial A las seis de la tarde Y tienen Inclusive Miren que no la van Debería dar Hasta las diez de la noche En aras de la justicia ¿No? Porque los del sábado Si lo van a hacer presencial Y van a tener Tres horas Tres, cuatro horas Entonces yo Les voy a dar Las mismas cuatro horas A las seis de la tarde Lo subo Y tienen hasta las diez de la noche Para que lo hagan No se preocupen Que eso en dos horas Lo hacen Ya tienen Ya tienen todas las herramientas Todos los argumentos ¿Listo? Entonces En razón de la equidad Y la justicia ¿No? No que unos llevan Más ventajas que el otro Porque empezó Miren, mañana Mañana tengo Tras en la universidad Y el miércoles también Y el Ustedes Ustedes viernes ¿No? Porque ustedes son como Veintiocho Y fuera de eso Hay gente de afuera En cambio Los del sábado Los del sábado Son todos de Palmira Los del Mañana también son de Palmira Y los del miércoles Entonces yo estaré Martes, miércoles Y sábado En la universidad Haciendo las clases presenciales Bueno Voy a Dejar de grabar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!